Hoy cocinamos a cuatro manos. Venco súper bien acompañada. Mi amiga y compi Joliet, una excelente cocinera, abajo os dejaré los enlaces a sus rinconcitos, ha accedido a acompañarme hoy. Anotáis los ingredientes y lo preparamos. ¿Nos acompañáis? Separamos las claras de las yemas y las reservamos. Batimos las yemas con la mitad del azúcar hasta conseguir una mezcla espumosa y blanquecina. Aparte, batimos las claras con una pizca de sal y el resto de azúcar hasta conseguir el punto de nieve. Incorporamos a la mezcla de yemas la harina tamizándola. Añadimos suavemente las claras a la mezcla anterior realizando movimientos envolventes. Precalentamos el horno a 200 grados con calor arriba y abajo. Forramos la placa de horno con papel sulfurizado, vertemos la masa en ella y alisamos. Horneamos unos 10 minutos hasta que la plancha se dore por los bordes. Retiramos el bizcocho y cuando no queme pero esté aún caliente despegamos y enrollamos. Dejamos enfriar. Para que vaya más rápido vamos a envolverlo con un paño húmedo. Hacemos la trufa fundiendo el chocolate a baño maría. Dejamos entibiar y montamos la nata con 50 gramos de azúcar glass. Agregamos una cuarta parte del chocolate a la nata y removemos. Añadimos el resto de chocolate, mezclamos bien y reservamos. Desenrollamos la plancha de bizcocho, la disponemos encima de papel para hornear y la cubrimos con trufa. Enrollamos de nuevo, espolvoreamos con azúcar glass y cacao en polvo. Decoramos con virutas de chocolate y reservamos en la nevera hasta el momento de servir. Música 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 ¿Tiene buena pinta verdad? No olvides suscribirte, dejar un comentario y compartir. Recuerda que es gratis y no te compromete a nada. Música Y si activas la campanita, te notificarán cada vez que yo suba una receta. No olvides visitar los rincones de Giorgetti y darle tu apoyo. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo vídeo. Música Música Música